Noticia de Estados Unidos de América. Nueva York contará con unas nuevas máquinas electorales que no requieren de papeletas físicas. Varios grupos que abogan por proteger la democracia se oponen porque son vulnerables a los hackers y no dejan rastro de un voto físico. Su uso dependerá de la decisión de cada condado. La Junta Electoral del Estado de Nueva York aprobó la certificación de ExpressVote XL, las nuevas máquinas electorales fabricadas por la compañía Election System and Software, a pesar de las recomendaciones de no hacerlo, ya que no son seguras para los votantes ni para el correcto proceso electoral. Su uso no será obligatorio, dependerá de lo que decida cada condado. Varios grupos que abogan por proteger la democracia como el Common Cause New York, conformado por más de 74,000 neoyorquinos, tal y como se puede leer en su página web, Free Speech for People y Publix Ceresen argumentan que las máquinas son muy vulnerables para salvaguardar los votos de los ciudadanos de los hackers y no dejan rastro de un papel físico que autentifique el voto. En un escrito, la coalición señaló que ExpressVotex aún no cumple los requisitos de seguridad del Estado de Nueva York. Después de hacer un análisis, los grupos identificaron 430 vulnerabilidades potenciales en las nuevas máquinas de votación. Por otro lado, Common Cause New York, Free Speech for People y Publix Ceresen aseguraron que ExpressVotex aún tampoco cumple la ley del Estado de Nueva York para proporcionar una papeleta de voto verificada. Hasta este momento, los votantes rellenaban su voto a mano y los depositaban en las máquinas de los colegios electorales. Un paso que ExpressVotex aún le ahorra a los electores, ya que pueden marcar su decisión en la pantalla su voto. Pese a las críticas y a las oposiciones, funcionarios del Estado de Nueva York aseguraron que las máquinas pasaron las pruebas y son seguras. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!